No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No nos puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como su ferma Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida Sí No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria Y has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar, si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como su perla Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre Y proteger en tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre Y proteger en tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro, sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no fuera por tu gracia y 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 por tu gracia? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia estaríamos perdidos Señor Gracias por tu amor y tu misericordia Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor Gracias Señor Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo A este corazón Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Le di la media vuelta y dije No necesito para que le des sentido No necesito de ti ahora Ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee Se marchicó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Con espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Señor Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee Se marchicó Pero me convencí Señor Es que nada importa en la vida Es que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido estoy sin ti Señor Preciso de tu amor En mi camino Lava mis culpas, mi maldad Quieroiar que no encuentra reposo Quiero yo gritar Quiero yo gritar Cerca de tu altar Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Señor, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo, Señor, te necesito para que me desventilo, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo, Señor. Señor, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo, Señor, te necesito, Jesús, más que nada. Señor, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo, Señor, te necesito, Jesús. Gracias, Lili. Un aplauso para Lili, por favor. Dime a tu río, dame vida. Señor, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo, Señor, te necesito, Señor, te necesito. Como dijiste, me llama tu gloria, me llama tu gloria, me llama tu gloria, me llama tu gloria. Señor, me llama tu gloria, 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 me llama tu gloria Alcánzame, oh Señor, incóndame con tu amor. Oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. ¡Suscríbete al canal! 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 Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar por mi sombra Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Ya estás aquí, ya estás aquí Quiero respirar el aire en tu casa Disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días Y llenarte de alegría en tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada Que le aparte de ir Quiero caminar siguiéndote los pasos Y aprender en tu regazo Lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amor Quiero ser contigo Quiero ser contigo Quiero estar conmigo Quiero estar conmigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo 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 Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de tu compasión Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado en mí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mí Descansa en mi confianza Sobre en mí Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios Sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste Una vez En otras tu silencio Solo escuché Qué interesante Tu forma de responder Y aprendí Que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre en ti Él puede ser El final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre en ti Sobre en ti Amor Miro hacia atrás y veo cómo comencé Y cómo tu mano aquí me trajo Tu sinceridad no puedo comprender cómo he logrado Mantenerme tanto y me he desmayado Pero cuando me he comenzado Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Que nunca estaré no caer Es tu amor que me da vida La atención que me motiva Haciendo Si Dios Eres mi visión A la vez que cada tiempo de mi vida estés En tus alegrías En tus alegrías En tus alegrías En tus alegrías En tu amor Es que ya no tengo que observar Solo hay una verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayudas a arrepentir Y no caer Es tu amor que me da vida La canción que me motiva Es que ya no tengo que observar Es tu amor que me mantiene 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 ¡Niéndome! Gracias por ver el video. 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 No hay comparación. 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 Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que hago aquí por ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que amé Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Y así me refugié la cruz en tu bendito amor Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, la tristeza es mi alegría, mi soledad, mi compañía. Mi estar perdido como un áfago en el mar, me pudo perderlo todo hasta el aliento. Mi estar al viento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre ama. Mi estar perdido como un áfago en el mar, me pudo perderlo todo hasta el aliento. Mi estar al viento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre ama. Pero yo sé que tu palabra siempre ama. Pero yo sé que tu palabra siempre ama. Mi estar al viento como un áfago en el mar, me pudo perderlo todo hasta el aliento. Mi estar al viento como un áfago en el mar, me pudo perderlo todo hasta el aliento. Mi estar al viento como un áfago en el mar. Mi estar al viento como un áfago en el mar. Mi estar al viento como un áfago en el mar, meucian. Mi estar al viento como un áfago en el mar. лерio, mi estar al viento como un áfago en el mar. Eres perdonación y mi eterna canción Todo mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres el suelo Yo sin compararme eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Con nosotros en esta noche, Pase la gana Dios en mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre poder hablar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres el suelo Yo sin compararme eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Eres mi Señor, mi salvador Eres mi Señor, mi salvador Y eres tu eterno, solo tú eres el suelo Dios sin compararme eres el suelo Y yo sin compararme de tu gran amor Yres mi Señor, mi salvador Yres mi Señor, mi salvador Yres mi Señor, mi salvador Yres mi salvador Yres mi salvador ¡Gracias! aleluya, 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 aleluya. y 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 Porque el dolor en esos tiempos puede ser tan duelo, pero Dios no nos dejará permanecer allá, más tiempo del que podamos soportar. Y valor a lo que no valía nada, y no entiendo cómo pude estar tan lejos. Tuve al lado todo aquello que buscaba, y no entiendo cómo pude estar tan ciego, y no vi que fuiste tú, hoy todo tiene sentido al ver tu cruz. Fuiste tú quien me salvó, y quien curó mi corazón de las heridas, que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó, lo que en verdad era el amor, y ahora entiendo, que fuiste tú todo este tiempo. Fuiste tú quien me salvó, y quien curó mi corazón de las heridas, que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó, lo que en verdad era el amor, y ahora entiendo, que no acercarme a ti fue mi peor error. Fuiste tú quien me enseñó, y no buscaba, y no buscaba, y no buscaba, y no buscaba, y no buscaba. Fuiste tú quien me enseñó, lo que siempre estuvo, el ignorante es el comienzo, lo que me apuró. Así viví y reconozco que hice mal, me perdí en mis deseos, no hay un dedo, que al final de la jornada, sin fuerzas, sin energía, sin nada. Con una me enterrada, misión desplocada, y en efecto, vivía como si fuera perfecto. Me creía sabio, en todo el intelecto, fue usted, mi agua que sacó mi sed. Aún cuando era ciego, en ignorancia, me atrapaba en una red. Aún cuando quería caminar, mi propio norte, tu presencia se mantuvo al, llenando a mi soporte. Tu día, en mi seguridad, sobre mi travesía, conmigo, y abrastría, que yo no lo sabía. Mi dolor fue el transporte, que me llevó a tu amor, y el no haber venido antes, fue mi peor error. Fuiste tú quien me salvó, y quien curó mi corazón, de las heridas, que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó, lo que en verdad era el amor, y ahora entiendo, que fuiste tú todo este tiempo. Fuiste tú quien me salvó, y quien curó mi corazón, de las heridas, que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó, lo que en verdad era el amor, y ahora entiendo, que no acercarme a ti fue mi peor error. Es evidente, hasta tú quien aprende, que conecta lo del cielo con la gente. No es suficiente, tú olvidas mi codicia existente, tú haces que me vea diferente. La mente se engañusa, y me estaba llevando hacia el abismo, pensando que podía por mí mismo. La autosuficiencia me detiene y evita que yo ande Pero ahora de rodillas sé que soy mucho más grande Y mi falta, yo sé que con amor no te la cobres Y te sigo descuento, la descubres Les pones a la luz de tu palabra y con ella me transformas La rompes para luego dar mi forma Y en hora buena, mis errores se quedaban plena Comparados con tu clase son como un gran lugar Y eres sustento, mi paz y el fundamento Hoy sé que tú te encuentro en un momento Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón De las heridas que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo, fuiste tú todo este tiempo Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón Con las heridas que acabaron con mi vida Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo, quiero acercarme a ti Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor Y venimos ante ti oh Dios sedientos Cansados Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia Cansados Cansados del camino Cansados del camino Cediendo de ti Un desierto he cruzado Si fuerzas he quedado Vengo aquí Luché 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 como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo aquí Vengo aquí Cansados Cansados del camino Cediendo de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo aquí Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo aquí Quiere que te sumerge Sumergeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Cediendo de ti Cansado del camino Cediendo de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Sin fuerzas he quedado Vengo aquí Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Mi armadura he desgastado Vengo aquí En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar Necesito refrescar este seco corazón Cediendo de ti Sumergeme Sumergeme En el río de tu espíritu Sumergeme En el río de tu espíritu Sumergeme Lo necesitamos Señor Sumergeme Sumergeme En el río de tu espíritu Sumergeme Tu eres la luz Que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos Tu deber Mi corazón Adorando En el río de tu espíritu Esperanza De la vida Eres tú Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir Que eres Espíritu Que solo Tú eres Padre Solo Tú eres Digno Eres Asun Voce Para mí Eres Eres el rey Grandemente exaltado Dios Con el río de tu espíritu Con el río de tu espíritu Con el río de tu espíritu Todo que creaste Unido Te viniste O que te hiciste Por amor Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a apostarte Que eres Espíritu Vos Solo Tienes Grande Solo Tienes Vivo Eres asuntoso Eres asuntoso Eres asuntoso Para mí Vine a adorarte Vine a apostarte Vivo Que eres Vivo 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 De mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto con sol De mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto con sol De mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto con sol De mi maldad sobre esa cruz Vine a volarte, vine a mostrarme Vine a decir que eres mío Solo puedes grande, solo te despido Eres asombroso para mí Vine a volarte, vine a mostrarme Vine a decir que eres mío Solo puedes grande, solo te despido Eres asombroso para mí Vine a volarte, vine a mostrarme Vine a volarte, vine a volarte, vine a ver Vine a volarte, vine a ver Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres padre, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Espérame por la mañana Antes de que salga el sol, antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame desde temprano Espérame desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca de mi amor Espérame que necesito Tu mirada sobre mi amor Tu mirada sobre mi Te quiero ver Espérame desde temprano Espérame desde temprano Sin amor Ya no quiero el día Y tu mirada sobre mi corazón Espérame desde temprano Espérame desde temprano Y tu mirada sobre mi amor Espérame, espérame, Jesús, hola María, amado mío, espérame, ahí está, 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 Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Cristina Clarion A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que son Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Te puedes señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte Amor No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies 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 Y aquí Y aquí Permaneceré Que estar a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré Que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Queremos estar a tus pies Y aquí Queremos estar en tu presencia No apartarnos de ti jamás Te anhelamos, Señor Tus hijos te adoran Tú eres el amado Eres el deseado De nuestro corazón, Señor Amado mío 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 Tú eres el amado Eres el deseado De nuestro corazón Te anhelamos, Señor Tus hijos te adoran Te anhelamos, Señor 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 no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies sé que hay montañas tan altas que no crees escalar que un horizonte tan lejano que no crees alcanzar sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar levántate con fe en Dios está el poder para hoy vencer si puedes creer si puedes creer todo es posible si puedes creer confiesa que es así aunque no puedas ver no turoller lo des lugar a duda, tan sol muerobo de fe si puedes creer no importa el mi amor a Cristo y el dolor, conforme a su voluntad se ha de hacer, recuerdo que en victoria no hay de que temer, si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está, que sólo Él puede sacar el mar, para que puedas gustar, que en ti está la decisión? De ser un gran cielo, levántate con fe, en Dios está el poder para hoy vencer, si puedes creer, todo es posible si puedes creer, confiesa que es así aunque no pueda ser, no desnuda la duda tan solo el poder hacer, si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder, conforme a su voluntad se ha de hacer, recuerdo que en victoria no hay de que temer, si puedes creer. Si puedes creer, se pones creer, solo elave, mejor an lengthy, si puedes creer, ¡Suscríbete al canal! 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 Recibe en toda la voz, son su hijo de Dios. Recibe en toda la voz, recibe en toda la voz, son su hijo de Dios. Recibe en toda la voz, son su hijo de Dios. Recibe en toda la voz, son su hijo de Dios. Recibe en toda la voz, son su hijo de Dios. Recibe en toda la voz, son su hijo de Dios. Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, cuenta conmigo, sin que ha vivido su lado. Mi sueño, mi sueño. Mi sueño, mi sueño. Y las ventanas, cuando empieza la mañana, o si quieres sonre en mí. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, de mi soplazón en mí. Y mi corazón vuelve a mentir, y se renueva, si estás aquí. Y mi corazón vela por ti. Porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida, Dios. Desciende sobre mí, como la brisa, que destila sobre mí, el poder en mí, el poder en mí has fluido. Amo el corazón y las ventanas, cuando empieza la mañana, o si quieres sonre en mí. Y eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a mentir, y se renueva, si estás aquí. Y mi corazón vela por ti. Y mi corazón vela por ti. Porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida, Dios. Desciende sobre mí, como la brisa, que destila sobre mí, el poder en mí has fluido. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida, Dios. Desciende sobre mí, como la brisa, que destila sobre mí, tu poder en mí, tu poder en mí has fluido. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí, como la brisa, que destila sobre mí, que destila sobre mí, tu poder en mí has fluido. O sea, tu poder en mí, Víritu de Dios, ven a mi vida, que destila sobre mí, tu poder en mí, que destila sobre mí, Valería de Dios, ven a mi vida, que destila sobre mí. no 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 y no no esto no 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 me faltabas. Sé que en ti tengo esperanza, el manantial de fe que me da paz, me da confianza. Sé que en ti tengo la fuerza, el aire y el calor que me da vida y me sustenta. Y si me olvido de ti, se acaba todo. Y si me olvido de ti, se acaba todo. No me dejes olvidar esa paz que me brindaste. No me dejes olvidar esa paz que me brindaste. Sé que en ti tengo esperanza, el manantial de fe que me da paz, me da confianza. Sé que en ti tengo la fuerza, el aire y el calor que me da vida y me sustenta. Sé que en ti tengo esperanza, el manantial de fe que me da paz, me da confianza. Sé que en ti tengo la fuerza, el aire y el calor que me da vida y me sustenta. Sé que en ti tengo la fuerza, el aire y el calor que me da paz, me da confianza.